Hace ya unos tres años que me retiré de la parranda, pero soy luchador de ella porque quiero que esta tradición no se pierda, ya que vamos a ser patrimonio de la humanidad y exhorto a todos los jóvenes que quieran aprender algo de las parrandas que se nos acerquen a nosotros, que nosotros les podemos enseñar carpintería, decoración y aprendan a defender este patrimonio que es casi como el río de nosotros. Estamos luchando ambos juntos, todo el mundo junto apoyándonos para que esta parranda luzca lo mejor posible y estamos muy arraigados y luchamos mucho por ella, la sentimos. Gracias.